¿Qué creen? Voy a ir a tomar fotos. Quería tomar fotos de las estrellas, pero está un poco nublado. Y lo peor es que no son nubes como redonditas, así con la orilla clarita, sino más bien es como neblina. Justo para donde quería apuntar, para la vía láctea, es donde están las nubes. Pero para arriba, para el cenit, está súper clarito y para el otro lado también. Igual he captado estrellas y así, pero no la vía láctea, que es lo que quería tomar. Pero vine caminando por el camino que el otro día tomé, para correr. Pero está bien solo. Entonces tengo miedo, por eso estoy hablando. No, no es cierto. Solo me quité los audífonos para escuchar el silencio. Y ni tanto, a lo lejos se escucha un poco como una carretera. O algo. Y bueno, estoy dejando este video como evidencia para que si me llevan los aliens, pues ya sepan que me pasa. Y bueno, creo que no hay bichos, o sea, no hay animales. Espero. Creo que lo que hay son renos, pero pues no se acercan a la luz. Y ya. Si me llevan los extraterrestres, pues bueno, ya ni modo. Es lo único que me da miedo. Que me vaya a salir un alien. Así como los de... Si me da miedo. Ya mejor no digo nada de aliens. Y ya. Este... Y bueno, espero que me salgan bien las fotos. Seguiré caminando. Es como un kilómetro en el bosque, así. Chan, chan, chan. Y bueno, y ahí los veo. Y bueno, pues ya.